Vamos a acceder a la web del catálogo de la red valenciana de bibliotecas escolares en línea. Para ello, simplemente necesitamos acceder al navegador web y en la barra de direcciones teclear portal.edu.gva.es barra opac. Al igual que en la página de gestión, tenemos la versión en valenciano y en castellano. También disponemos de la sección de noticias, novedades y preguntas frecuentes. Y al final de la página tenemos el formulario de acceso al catálogo. Para acceder al catálogo de un determinado centro, sea nuestro o no, simplemente seleccionamos la provincia y luego el centro educativo, por ejemplo, IES Francesc Tárrega. Una vez seleccionado, hacemos clic en el botón azul. Como veis, una vez hemos accedido al catálogo de este centro, podemos realizar distintas búsquedas. Además, si pertenecemos a este centro, podemos identificarnos a través de este formulario por medio de nuestra identidad digital. En mi caso sería r.carcellercheza. Lo único que tienes que acordaros es que en este caso nos introduce la arroba y el dominio. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.